Hace una semana que estaba haciendo guía de un amigo de Bogotá, pues llevaba en la camioneta el trailer con dos motos y me detuvo la policía de carreteras entrando la vía de Salento. Y les voy a contar esto para que lo tengan muy muy en cuenta. Bueno, yo también se los puedo vender por si los necesita y se los despacho donde quiera. Ahí tiene pues, leyendo muchos mensajes respecto a lo que hablamos ayer del trailer, de la placa, de lo que tapa la placa original, muchos comentarios. De verdad que hay mucha incertidumbre, mucho vacío, hay unas normas que no están muy claras, así que va a tocar ir por donde toca ir. Asesorarse directamente con un director de tránsito, con un guarda de tránsito y por el Código Nacional de Tránsito. Porque me han escrito de varias partes del país donde dicen que allá no molestan para matricular los cuatris, ni los traspasos, en otras partes que no se puede. Alguien me escribió diciendo que usaba la placa hecha como la que yo hice en el trailer y iban a multar porque esa no es la placa original. Entonces, complicado. Es como el tema del SOAD. Para mí, lo que yo leí dice que uno ya no lo tiene que cargar. El policía es el que tiene que revisar por su celular si el de uno está vigente. Los policías dicen que no, que uno lo tiene que cargar. Entonces, ¿quién tiene la razón? Hace algún tiempo también salió una norma diciendo que si yo compraba un vehículo no se podía pasar más de un mes y matricularlo porque entonces ya la factura no servía. Y mucha gente se enredaba y luego tenía que volver a pedir otra factura y eso no se puede. Tengo entendido que si una factura tiene más de dos años de hecha, ya no sirve para matricular el vehículo. Sin embargo, hay secretarios de tránsito que lo permiten y otras no. Entonces, pareciera que vivimos en repúblicas independientes. A raíz de estas publicaciones me escribió el representante de la Cámara, Efraín Torres, pidiéndome que hiciera una lista, obviamente con la ayuda de todos ustedes, para pasársela a la Comisión Sexta, que son los encargados de las normas de tránsito a nivel nacional, y ellos pasárselo al nuevo ministro de Transporte cuando se posesione. Así que vamos. Gracias a todos los que me comentan, los que me escriben, me asesoran y vamos a sacar adelante la hoja con la lista de las normas que tienen esos grandes vacíos, sobre todo en el tema del trailer y de las motos de enduro. Me cuenta un amigo a través de Instagram que muchos de los problemas del traspaso del cuatrimoto es porque en la tarjeta de propiedad o en la factura aparece como un moto. Ahí está el problema. Entonces, tienen que hacer un derecho de petición, volver a pedir toda esa vaina, tres meses se demora, y ahí sí. Bueno, no entiendo por qué uno como usuario o comparador de un aparato de estos tiene que meterse en tremendo chicharrón. ¿En dónde están las ensambladoras y los que importan estos aparatos a solucionar tremendo chicharrón? Pues no los veo volteando con estos y... Después de pedirme la cédula y la licencia de conducción, pues se quedó mirando el trailer, me preguntó por la placa del remolque. Y yo, callado. Sé, lo sé, que el nuevo código de tránsito dice que los soportes de las bicicletas, los remolques, deben de llevar la placa casi igual a la original del vehículo. Ojo pues. Lo único que le dije al señor policía fue que no tengo excusa, no tengo excusa, se me ha olvidado, y lo tengo presente desde hace mucho rato, se me ha olvidado. Y pues que estoy trabajando como guía turístico y quisiera lo que tocara hacer. Así que dijo que me iba a hacer un comparendo y la verdad que estamos con el tema de no infringir la ley, no sobornar, no pasarnos la ley por la faja. Así que dije, pues, tocará pagarlo, no hay de otra. Luego me preguntó por el SOAT. No lo tengo. Supuestamente ustedes son los que tienen que verificar de alguna forma que uno sí lo tenga. Me dice, no, usted lo tiene que tener impreso en el carro o en su celular. Venga, momento, señor agente. La norma no dice que eso ya no es necesario. Me dice, sí es necesario. Y yo, bueno, entonces me va a partir por SOAT y me va a partir por la placa del trailer. Llamó a otro agente, sacaron el celular para mostrarme la norma y resulta que el Ministerio de Transporte dice que le va a dar unas herramientas a los policías para que lo constanten, pero ellos no tienen las herramientas. Entonces se agarran de ahí. Gracias a Dios, yo tenía el SOAT en el celular. Le pregunto yo al policía, entonces si yo, si el celular se me descarga o se me daña y yo no tengo el SOAT impreso que me dice, le da inmovilización inmediatamente. Y muchos dicen que eso no se tiene que cargar, entonces ahí es donde está. Pilas, pues. Después de mostrarle el SOAT, me dijo, listo, tiene el SOAT, tiene todo en orden, mande a hacer la placa. La próxima no se lo perdono. Dios mío, ya lo tengo, ya lo tengo. Se lo va a poner al trailer. Y Pilas, pues, no es que solamente al trailer, al otro trailercito donde yo solamente cargo una moto también. Así que los que tienen soporte para bicicleta, eso vale como 380 mil pesos. Imaginan ese mundo de plata por esto que vale 14 mil. Y le tengo una más elegante. Cuando usted usa trailer debe poner ese telón amarillo horrible atrás que dice peligro con remolque. Y esto no es ni una cama baja, ni una tractomula, ni un tren cañero. Pero es la norma y hay que cumplirla. Además, siempre tienen que usar las luces encendidas, por lo menos las medias que funcionen los trailers. Y en el soporte lateral de una sola moto también hay que ponerle luces. Mucho cuidado, pues, muchachos. Luego les voy a contar más anécdotas de lo que me ha pasado a mí en carretera con los policías. Porque a veces se pasa, ¿no? Pero uno no se puede poner a pelear con ellos porque por algún lado lo ponen a perder. Tengo muchas anécdotas. Como por ejemplo esta otra para que no le pase a usted. Esto acontece que nosotros las motos de enduro no las mandamos a matricular. Porque eso es regalarle plata al gobierno por unas motos que nunca tocan el pavimento. Sino que están en la trocha. Uno paga impuesto vehicular porque está usando las vías nacionales. Pero nosotros estamos en la trocha. Entonces, cuando uno la lleva en la camioneta o en el trailer, uno siempre lleva la factura y el manifiesto. ¿Sí o qué? Que es lo que demuestra que uno es el dueño. O por lo menos que la moto es legal. Hasta ahí bien. ¿Sí o qué? Pues resulta que un personaje una vez me paró y me dijo los papeles de la moto. Le pasé el manifiesto a aduana y la factura y me dijo, ¿y dónde está la matrícula? No la tengo. Entonces le voy a comisar la moto. ¿Y yo por qué? Porque no está matriculada. ¿Cómo es? ¿Eso está ilegal? ¿Cómo es? Pues llamó a otros ocho policías a ver quién tenía la razón. Y éramos dos contra ocho. ¿Y quién tenía la razón al final? Sin pelear mucho, sin discutir. Pues me dio la razón. Casi me la quitan. Hay un gran vacío en las normas colombianas. ¿Por qué? Resulta que nosotros para matricular esas motos debemos pasar a una revisión tecnomecánica que dice que el aparato está bien para andar en la calle. Pero como las motos de nosotros no traen ni espejo, ni pito, ni direccionales. ¿Y entonces cómo hacemos? No se imaginan los chicharrones cuando un cuatrimoto o una moto que está matriculada sin direccional ni pito ni espejo se la van a vender a otro personaje. No hay poder humano que le saque la revisión tecnomecánica para hacer un traspaso. ¿Ah? Esperemos que ahorita que hay senadores y representantes a la Cámara motociclistas, amantes del Enduro y de las motos de alto cilindraje, le echen ojo a esto porque de verdad que tenemos un gran vacío en ese aspecto. Ahí va el mensaje para... Bueno, no solamente representantes a la Cámara de Senadores, también el señor presidente, el nuevo electo es amante de tener una Ducati multistrada, creo. Ahí lo etiqueto, pues. Yo creo que eso no lo va a ver nunca, pero pues yo creo que a alguno le tiene que decir que hay un gran vacío en nuestra modalidad. Cierto, cuando alguien vende una moto matriculada y nunca se le puede hacer el traspaso, el cambio de matrícula, a los 4 o 5 años le están embargando las cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque no ha pagado los impuestos. Entonces es grave. Les voy a contar otra anécdota para ya dejarlos descansar en esta tarde tan linda que está haciendo. Esto. Esto. Da parte. Esto. Ya les voy a explicar por qué. Me pasó una vez viniendo de la Guajira, la policía de carretera me iba a multar porque la tapa tiene que ir cerrada. Nunca me mostró el decreto, la ley donde lo dijera, pero ¿quién se pone a pelear? Además eran como 12. Así que... Me dijo que me multaba porque la norma decía, o dice, no sé, que nada podía salir de la carrocería 10 centímetros. Yo le dije, tráigame el metro y me muestra porque me tiene que medir. Obviamente esto mide más de 10 centímetros. Entonces, ¿qué hice? Cerré la tapa. Cerré la tapa y puse las llantas de la moto encima. Encima de la puerta. De esta forma. Entonces, así que con el metro midió cuánto salían las llantas y no alcanzaban a salir los 10 centímetros. Pero estaba segurísimo que me iba a multar y me salvé. Así que es mejor andar con trailer o, como han visto, montar las llantas en la tapa. Bueno, yo creo que hoy ya lo salvé como de 380, 380, 380, como más de un millón de pesos en multas. Uy, y si lo inmovilizan a uno, peor. Entonces, pónganlo en práctica para que no se la monten en la carretera. Luego les voy a estar hablando más sobre el remolque, sobre el trailer. Esto es un aparato que es muy peligroso si está mal diseñado, tiene las llantas malas, o la copa está mal, o las motos están mal amarradas. Ahí poco a poco les voy explicando de lo que yo sé. Bueno, me acaban de escribir unos amigos de Perla donde me dicen que acá en el eje cafetero no se puede hacer el traspaso de los cuatrimotos si no tiene tecnomecánica y no se puede hacer. En cambio en Medellín es otro cuento. Luego explicaremos el por qué, ¿no?